Hola, ¿qué tal? Soy José El Jovín y hoy día vamos a ver el tema de cómo vivir, como dicen, no morir en el intento. El tema de hoy es la hora hombre. Hay la recomendación de que cobres por proyecto, no por horas, pero te conviene que por lo menos sepas el costo en horas, no vaya a ser que estés regalando un trabajo por cobrar por proyecto. Un par de rutas, ¿ya? El primero es tu costo como persona, que hice un video anterior de cómo saber tu costo del mes y al final traducir eso en tu costo de horas. Lo otro es el valor de tu disciplina en el mercado. Lo ideal es que sepas cuánto está a nivel mundial, para eso tienes Payscales. Payscales.com, tú pones ahí tu disciplina, ejemplo UX, Designer, y sigues llenando los formularios y al final te dice cuánto es tu rate por hora a nivel mundial. ¿Cuánto está pagando el mercado? Es tan sencillo como tener los contactos de confianza que te puedan decir cuánto es el sueldo de determinado puesto. Luego ese sueldo lo divides entre el mes, las 160 horas, ahí está, boom, tienes tu hora hombre. De aquí para arriba también entra a tallar la amplitud del cliente y tu potencial de negociación. Puntos adicionales. Si sabes cotizar por hora hombre, te va a ser fácil gestionar equipo, porque sabes que cada hora cuesta. Para que sea más fácil, estoy dejando en la descripción un link a una tabla donde puedes cotizar, agregas todas las personas involucradas, cuánta hora para cada proceso, pones el precio de las personas, la tabla solita hace la magia, suma, resta, multiplica, y tienes el precio para el cliente. Espero que este video te haya sido muy útil, no dejes de trabajar duro y nos vemos en un próximo video. Chao. ¿Ya mancó? Ya mancó. ¡Gracias!